Fernando, victoria en la que fue tu casa, durante tres años, ¿cómo estás visto hoy? Bueno, pues primero muy contento por la victoria, por los tres puntos y bueno, también un momento muy especial yo creo, desde la entrada en el bus hasta saltar a calentar en el estadio y después poco a poco por la afición que escuchaba algún grito que otro y tal, pues bueno, un momento especial, pero al final en cuanto empieza el partido son tres puntos más y nos hemos centrado en el trabajo, creo que el plan de trabajo en la primera parte salió muy bien, han sido 45 minutos bastante buenos, quitando 10 minutillos de un poco de transiciones que hubo ahí, algo de locura, lo demás bien. Y a la segunda parte creo que con el marcador en contra ellos pues han venido bastante arriba, han metido muchísimo ritmo, yo creo que nos ha costado un poquito más en la segunda, sobre todo quedarnos el balón en campo rival para dejar de sufrir un poquito, pero bueno, tres puntos más, muy contentos y a seguir trabajando. Entró muy bien el equipo en el partido, eso es claro también. Sí, sí, quizá estos partidos nos estaban costando un poquito los primeros 10 minutos, salíamos un poco dubitativos a ver lo que hace el rival, pero hoy creo que no, hoy creo que el equipo salió bastante bien, bastante metido, concentrado, con la idea clara de lo que tenía que hacer, y ya te digo, creo que una primera parte muy muy buena, salvo esos 5 o 10 minutillos que sí que un poco de locura, también por ímpetu de querer hacer daño a nosotros y ser más verticales, pero bueno, primera parte muy buena y la segunda nos ha costado un poquito más. Y otro gol psicológico, ¿no?, porque él descansa. Sí, sí, la verdad es que creo que ya habíamos tenido un par de ocasiones claras, un parado muy bueno de portero, ellos son un remate de Hugo en la primera parte, podíamos ir ya por delante en el marcador, pero al final, bueno, fue mal en el 45, muy contento también por él, porque estaba deseando marcar un gol y, pues mira, que los de arriba vayan enchufando goles, pues es bueno. Gracias.